El líder de la estructura criminal Los del Bajo, que opera en el Bajo Cauca antioqueño conocido con el alias de Cristian, fue baleado junto con dos sujetos, momento en el que se encontraban en inmediaciones del balneario Hurtado. Alfonso Maturana Hurtado fue capturado en el corregimiento de Aguas Blancas cuando se transportaba herido a bordo de un vehículo. Esta persona permanece en una clínica de Valledupar, al igual que Juan David Cosio Maturana y Elnud Fernández, quienes son requeridos por las autoridades. En el establecimiento público se encontraron unas personas departiendo y llegan otros sujetos en una motocicleta y les realizan disparos. Algunos de ellos resultan lesionados y se dirigen a centro asistencial para las detenciones médicas. Inmediatamente la patrulla llega, reacciona. Por la misma información nos pudimos dar cuenta de que una de las personas huye en un vehículo blanco y que al parecer va lesionado. Y tenemos el cabecilla del GDO Los del Bajo, una persona que la interceptamos en el vehículo sobre el corregimiento de Aguas Blancas, en una labor reactiva de la Policía Nacional. Esta persona presenta un impacto de arma de fuego a la altura del hombro, fue capturado, alias El Negro Cristian, cabecilla del GDO Los del Bajo. Una persona que presenta más de 16 anotaciones por el tema de concierto para delinquir agravado, homicidio, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego y otros delitos más. En estos momentos estas personas están siendo atendidas en la clínica de alta complejidad bajo la custodia de la Policía Nacional con un dispositivo fuerte en materia de seguridad.